¡Suscríbete! Vivo al otro lado del cementerio Mi casa empujada está llena de muertos Vivo en la guarida de la colina Mis únicos vecinos son con mi cicatrina Guardo en el sódano huevos humanos Cerebros en frascos, niños desmembrados Junto al cementerio afilamos los dientes ¡Seas quien seas, no entres, no entres! Vivo al otro lado del cementerio Mi casa empujada está llena de muertos Vivo en la guarida de la colina Mis únicos vecinos son con mi cicatrina Ven a dormir, amigas, al fin delanterio Ven a dormir, amigas, los niños Siempre he querido vivir de este modo En una casita habitada por monstruos Cortar la cabeza, visitas ingratas Limpiad la sangre por la mañana Brujas, vampiros, fantasmas y globo Quedamos en casa a partir de las doce Jugaremos a clavar tijeras a la tente ¡Seas quien seas, no entres, no entres!